Dicen que en cada grupo de 5 mejores amigos hay uno que es gay Y la verdad, si me lo preguntan a mí, yo pienso que Paco, entre mis amigos, creo que sería el que es gay ¿Por qué? Porque es el que tiene más nalgas, es el que está más guapo, el que tiene unos labios bien carnosos Y aparte una voz gruesa, gruesa